¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de Fallout 3. Madre mía la vida que tengo, no me he dado cuenta, voy a curarme un poco. Escapé de allí, vámonos al barco a ver si puedo comprar un billete. He vendido bastantes cosas, estaba allí en la tienda vendiendo cosas. Y vamos a volver porque no estoy en el nivel yo creo. Así que ya mi objetivo era subir de nivel para poder entrar en abajo del barco este, de River City creo que era. Y ahora tengo que comprar un billete. ¿Pero dónde tengo que comprar un billete? Es a él, ¿no? Digo yo. Es un estafador este tío, ¿eh? Un poquito que... no se le oye, no se le oye. A ver si podemos hacer negocios. ¿Qué llevas ahí? Dame... Ah, bueno, te podía vender a ti cosillas, también. Bueno, no voy a venderte cosas porque ya he vendido. Pero sí que podía venderte un poquito de munición, que tengo bastante de algunas armas que no uso prácticamente. Seguro de misiles, mira, por ejemplo misiles, no los uso. Y la verdad me puedes bajar bastante el precio y así no pierdo tanto. Las bombas nucleares me las quedo. Porque en una de estas las voy a necesitar. Esto sí que no uso. Y no creo que lo use. Me ha dicho que me den. Mira, porque necesito tu barco, si no. Vámonos de aquí. Viajar allá. Vamos al yermo. Que allí las cosas son más tranquilas. Y vamos a ver si podemos acabar ya... ¿Buscas transporte? No, no, déjate de tonterías. No, contra tu hija. Vale, pues vámonos a... Riverdale City. Vamos a la puerta aquella que... Nos quedamos ahí a medias. Necesito ver a un dog. Eso sí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Un niño? ¿Qué haces aquí? Pero la movida que haces aquí, amiga. Me voy a tirar por aquí. Tengo que ir a ver a un doctor después. A curarme. ¿Radiación? Bueno, me voy a ir a casa y me sale gratis. Mejor dicho. Que mi dinero me ha gustado el kit ese. A ver si puedo abrir ya lo ha dicho esa puerta. A ver si ya tengo las ganzúas a tope. No. No puedo ver esto. No me... Especial aquí. Me quedan dos. Me quedan dos. Pero si yo creo que lo subí. ¿Cuánto me queda para subir un nivel? Pues habrá que hacer otra cosa. Pues vámonos a casa. Bueno, voy a poner pausa, me curo y todo eso. Y ya... Ahora vemos cómo lo hacemos. Bueno, pues estoy aquí en Megatron. Ya me he curado de todo. Lo curioso que he visto en Mapamundi. Y me salía algo aquí, mira. Esto. ¿Qué es esto? Me sale de la misión de la isla. Aparezco en la cara de un tío de estos. Ahí va. Qué respawn más guapo, ¿no? Esto es una mierda de pistola, hombre. Es una mierda, hombre. Esto es una barrería. Otra cosa, hombre. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se supone que hay aquí algo? Yo no veo nada. Cangrejos de esos. Yo creo que se ha bobeado, ¿eh? Aquí no hay nada. Estoy encima, ¿no? Sí, sí. Es un poco más para allá. Un poco aquí. Yo no veo nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Se ha tenido que bogear. Bueno, pues... Lo que he pensado... Esto ya es de todo lo de la... De lo de lo nuevo, pues... Como... Mira, me falta esto. Para... Para la ciudad esa, pues mira, oye. Vamos a hacer la misión esta. Que no sé dónde era. No es que... No me sale nada a saber dónde es, ¿no? No, pues no me sale... ¿Dónde es? Pues... Vamos a ver lo de la otra... Mira aquí... Megatón. Es bastante cerca de la otra ciudad. Pues vámonos de ese... De ese Megatón... A la otra señal radio. A ver si es tan difícil, ¿también? Y ya vamos a ver qué es. Porque, por ejemplo, ya hay... Se imparcirá la justicia... De forma rápida e imparcial. Ya, por ejemplo, ya sabemos... Lo que es... El... El otro DLC, que es la isla esa. Y ahora a ver el otro, que será el otro. Ya hemos acabado dos, ¿eh? El de la unígena... Ahí se está dando la hermandad, creo que es. Eso es la hermandad, creo. Vamos a ver eso. Estoy a punto de subir el de nivel, o sea... Que tampoco... Ah, no, no lo he mandado a hacer. Un robot de este. Nota que se estaba andando. No sé... Con algo se estaba andando. Pensaba yo que era hermandad, pero no lo era. Ay, pues ahí hay algo... Pues se la acaban de cargar. ¿Cómo te han puesto, amigo? No sé quién eras, pero te han puesto tibio. Cazador. No has cazado mucho, la verdad. Hombre, tienes bastantes cosas, ¿eh? Pues mira, me viene bien. Rifle de caza. La carne esta... Va ahí curándome. Para no gastar tanta... Quiero ver qué es aquello. Va a salir ahí un enemigo. Me viene por ahí. ¿Qué es? Es buen arma este, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Ya que estamos. Esto va a ser un poco de exploración, ¿no? Para ver si... Subo ya de nivel. Y podemos acabar esa misión ya de una vez. Ah, bueno, también podemos seguir la principal. Pero bueno, la he dejado un poco a... Aparte. A ver qué hay por aquí. Aquí es súper mutante, seguro, ¿no? O saqueadores. Saqueadores. No. A ver qué hay por aquí, tío. Oye, por agacharte no te he dado. Hostia, que hay dos aquí ahora. Mira, bobo, ha venido bien la carne ahora. Y me ahorro un... A ver. Perfecto. Vale. Pues me ha podido fundir. Si hubiese querido. Bueno, no me mata, pero... Me ha dejado bastante tocado, ¿eh? ¿Por qué están tantos aquí? Porque aquí no hay nada. He descubierto algo aquí. Quizá algo así, ¿no? A ver. ¿Qué era esto? Es una boca del metro, ¿no? Oh! 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 Bueno Si te pones así No me digas que no puedo salir Pues no puedo salir Pues voy a me va a tocar entrar Bueno La verdad que De luz no me puedo quejar O que munición me van a dar Joder Está bien, está bien No me puedo quejar De lo que me van a dar y lo que no me van a dar ¿Qué es esto? Pues me voy a colar aquí Vale Subo de nivel Si me encargo a esto Si subimos de nivel Que es lo que buscábamos Vale Pero si ya estoy a tope Me están vacilando ¿Cómo va esto? ¿Y qué pasa todo? Canzúas ¿Ya no puedo subir más? No entiendo entonces Ciencia Voy a subir Ciencia Reparación Tres Vamos a subir Vamos a subir un poco También Conversa Siao El truque Lo voy a subir a 30 ¿Y qué tengo que subir Para esto? ¿Si estoy al 100? A ver A ver Voy a ver Si hay aquí algo Sería de lo último ¿No? Vale Ese es el A ver A ver si me sale algo De ganzúas No veo nada No No hay nada No, no No hay nada Tendría que haber Abierto eso Ya ponerme Este Pero Debería haber Es que hay tantos Madre mía No No Pero esto no es Perfección Puede ser Que tenga que subirlo Pues tengo que Ponerme entonces Uno de esto Y subir un A ver ¿Cuál era? Pues voy a ponerme esto Y subimos Perfección Vamos así Si no No lo entiendo Ahora Esto que es Me he metido aquí Y no tengo ni idea Lo que es Es como un refugio Es como un refugio Pero va No es raro Bueno Por aquí salgo A ver Puedo Puedo salir Vamos a intentarlo Otra vez Es que tenía que A ver Que funcionar O sea No hay más Es que por aquí Voy más rápido La verdad Aunque me den Un poco de radiación Voy súper rápido Por aquí Tengo que dar Una vuelta Tendría que abrirlo Tiene que ser Si no No tengo ni idea Tendría que buscarlo Por ahí Por ahí Si no Eso yo Perfección Tengo 100 100 de ganzúa Ahora sí Ahora a ver Lo que me cuesta Abrir esto ¿Sabes? Vale No me ha costado mucho Vale Lo que vamos a hacer Es poner la misión ¿Qué es esto? Los Voy a poner una escopeta Creo Estos Vienen de De frente La escopeta Con Bates Está bien Creo Lo malo Que va a estar Bastante muerto El tío Creo Me voy a tener que tomar Una droguilla Vale Ha sido fácil Pero Si lo llego a saber No disparo aquí Porque me he reventado Voy a tomarme otra De estas Voy para allá A ver Lo bueno Que yo no activo No activo Las trampas Ahora se me van dando También Está lleno De trampas Menos mal Que tengo La habilidad De no activar Las trampas O si no Estoy Dándome Todo el rato Porque no me estoy Dando cuenta De ninguna Acá activo Otra Ah no No Vale Por aquí Nada Oh mira Lo he abierto Sin querer Esto Me voy a comer Todas Me las voy a comer Todas Hola Hay alguien aquí Si Tiene que haber Alguien aquí Hey Hola Pues Disparando Supongo que no puedes Ser muy torpe Si has llegado tan lejos Sin morir en el intento Ahora es cuando Tú me explicas Por qué coño Estás molestándome ¿Acaso no es obvio Que soy un viejo Que quiere estar solo? Venga Desembucha ¿Pero de qué estás hablando Chico? Yo no sé Nada de eso ¿Y qué es lo que has dicho? ¿Androide? ¿Qué es eso? De acuerdo Este androide Se llama Jarnes Vino pidiéndome Que le borrara La memoria Yo cogí Nuevos recuerdos Y sustituí Los antiguos No creo Que nadie Haya hecho Eso antes Por lo menos Aquí no La tecnología De la comunidad No es tan eficaz Como se piensa También soy el único En el yermo Con la capacidad Y el valor De hacer una cirugía facial Me da igual La carne de ese androide No es tan distinta De la nuestra ¿Quieres pruebas? Documenté todo el asunto Para poder Restregárselo A la doctora Lee En las narices Y humillarla Al máximo Odio a esa zorra Increída Me da igual Bueno Ella no tiene Nada que ver Salvo que me arruinó La vida Pero ya veo Que eso no te importa Una mierda Está bien Está todo En mi ordenador Aquí está La contraseña Va Coge estas imágenes Y la holocinta Directamente de los labios Del hombre sintético No vayas a ir A decírselo a Gernes De todas formas No te creería Y te aseguro Que es mejor Que no le veas enfadado Se pone Inaguantable Me da igual Quizá no le borré Sus recuerdos Sino que los enterré En un lugar profundo Que es lo mismo En realidad Pero siguen ahí Es que esto me da igual Si ya he terminado La misión Solo necesitas El código de recuperación Al decir Activar código de recuperación Violeta A3-21 Se activarán Las subrutinas ocultas No son más que una panda De lerdos Con gran corazón Van a conseguir Que los maten Un día de estos ¿Y para qué? ¿Por la liberación De las máquinas? Pero en estos años Me han enseñado Una tecnología Muy interesante Así que creo Que son buena gente Y ese androide Fue la oportunidad De mi vida ¿Por qué crees Que quería abrir Ese abrelatas De la comunidad Para ver Lo que había dentro Había cosas Que solo conocía De oídas Y que ni siquiera Me creía Ahora entiendo Por qué ese tal Simmer Estaba empeñado En recuperarlo Es un lugar Prácticamente inhóspito Como esto Pero la gente habla Corren rumores Sobre un lugar Llamado El instituto Y allí viene Simmer Y ese androide ¿Quién sabe Qué más estará cociendo allí? Pero ponen evidencia Nuestra tecnología De eso no cabe duda Aquí es donde vivo Y trabajo Está lejos De la doctora Lee Y de todos esos Monos Vestidos de científicos Lograste superar Mis defensas Lo cual demuestra Que no eres torpe Y no me has matado Por lo que deduzco Que no viniste a eso Supongo que puedes quedarte Si quieres Pero no toques nada No, eso tampoco ¿Qué? Tengo cosas mejores Que hacer Que darle al pico Sobre esos traidores De ahí arriba Ya estás largándote Vaya Parece que has estado Indagando por ahí Me sorprende Que esos Impresentables Aún se acuerden De mí Puede que hasta Sigan riéndose Por cómo me arrinconaron Hasta echarme del consejo Pero yo te voy a contar Lo que pasó Hay que remontarse A ver Que me interesa Cuando los que quedaban En el instituto De investigación naval Exterminaron A los hombres pinza Si Estábamos buscando Un nuevo emplazamiento Para el laboratorio Y resulta que este cubo De tornillos Contaba con un área Científica bien conservada En cuanto montamos El laboratorio Todo empezó a crecer En torno a él El director del equipo De científicos Era un tal H Pinkerton Estuve allí Hasta hace 18 años Cuando aparecieron Esas sanguijuelas De Lee Y su equipo Ella llegó Con su gran ilusión El proyecto Pureza A ver No me está mintiendo Y todo mi personal Se puso a trabajar con ella Esos traidores Hasta ocupó Mi sitio En el consejo Para entonces Yo ya quería abandonar Pero tiene gracia Que abandonar A la ciudad Que yo había hecho grande No tiene ningún interés Es una especie De tubería De hidropónicos En la que Lee Lleva siglos trabajando Qué forma De perder el tiempo Pero por lo que se ve A mis equipos Les importaba más Que lo que se consideraban Pijadas Como crear sistemas De defensa O reflotar el barco Bandilla de traidores Hijos de puta Pues supuesto que sí Un buen científico Siempre lleva un registro De todos sus datos Yo le creo Probablemente no se acuerden Pero guardé las notas De la primera reunión Del consejo Llévatelas Por si sirven Para darles su merecido ¿Qué? A ver Si me Toma Esto ya está Entonces Vale pues Tenemos la Yo le creo O sea No me está mintiendo A ver las notas Sí, sí, sí Vuelito ¿Y dónde está el robot? No le puedo quitar cosas No Aún me estoy acostumbrando Al sonido de mi nueva voz Pero pronto Ni siquiera recordaré Cómo sonaba antes Estoy grabando esto A petición de Pinkerton Que fue quien hizo la cirugía Y quien llevará a cabo La transferencia de memoria Será el testimonio final Del hombre que fui Y que Por el momento Sigo siendo Quiero vivir mi propia vida Con mis propias condiciones Fiel a mí mismo Antes trabajaba En la agencia De retención De sintéticos De la comunidad Pero esa vida Ha terminado Estoy harto De pertenecer a alguien No tengo ninguna avería ¿Desde cuándo La autodeterminación Implica una avería? Cuando todo esto Haya acabado Se vea Es el precio Que debo pagar Por mi libertad Mi muerte Es un sacrificio Para mi reunión Hola Hola Me convierte en un mito El que os yo Eh Ten más cuidado Y invento una reversión Posterior Pero mentiría Si dijera que esto Lo hago De forma desinteresada Estoy muerto De miedo Y la única opción Que tengo ¿Pero y el tío ¿Dónde está? A ver si me viene El ferrocarril Y hablamos Bueno Vamos a dejarlo aquí Ya iré a Megatón Al siguiente Voy a salir de aquí Y si me hablan O lo que sea Empiezo el vídeo De ahí Mientras salgo Pero voy a ir A Megatón A hablar con la Cora del libro Pues nada Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego